El doctor Manuel Ricardo Ruález Real P. es el delegado del Registrador Nacional para el Departamento de Nariño. He estado presente aquí en Sandoná, socializando todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Bienvenido a Sandoná. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Pues agradecerle a las autoridades del municipio, a la ciudadanía, a los señores docentes, señores rectores y a los estudiantes que nos acompañaron en este foro, en este Comité de Seguimiento Electoral Ampliado, que lo hemos denominado, donde estamos generando una pedagogía sobre todo lo que es el proceso electoral que se avecina el 29 de octubre, donde en Nariño elegiremos un gobernador o gobernadora, 14 diputados. En Consacay elegiremos un alcalde o alcaldesa, 13 concejales. Y estamos generando ese proceso pedagógico de cómo vamos trabajando la institucionalidad, cómo viene organizada la registraduría conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Personería, con toda la institucionalidad para el éxito de este proceso electoral. Y la invitación que hacemos desde la Registraduría Nacional es a que generemos entre todas las campañas una pedagogía para todos los ciudadanos, enseñarles a votar, enseñarles a hacer que estas elecciones sean un ejemplo de convivencia, de civismo y de cultura política. Esto es por primera vez, pues hemos cubierto varias elecciones, que el delegado del Registrador Nacional de nuestro departamento se desplaza a los municipios. ¿Es una directiva a nivel nacional? Pues eso corresponde a las mismas objetivos estratégicos de la Registraduría del siglo XXI, en cabeza del señor Registrador Nacional, y obviamente obedece a unas iniciativas de que de cada uno de nuestros municipios los señores registradores vienen promoviendo esa necesidad de socializar, no únicamente con las entidades que conforman el Comité de Seguimiento Electoral Municipal, sino con la ciudadanía hacer conocer cómo va el proceso electoral. Porque el proceso electoral debemos darle la difusión de vida para evitar de pronto inconvenientes, desinformación o contratiempos. Usted ha hecho algunas advertencias, sobre todo lo relacionado con un delito que se llama trasumancia electoral. Personas que no pertenecen a un municipio llegan y se inscriben. ¿Tenemos algunos hechos en el departamento de Nariño? Ya se han reportado al Consejo Nacional Electoral, en cabeza de la magistrada Alba Lucía Velázquez Hernández, quien le ha correspondido a Nariño por reparto, de hacer conocer algunas situaciones preocupantes en algunos departamentos donde hay algunos municipios con alta inscripción, que le genera cierta duda sobre la ciudadanía y las autoridades de esos municipios. Hemos pedido que sea el Consejo Nacional Electoral, como organismo competente, quien pueda establecer realmente la residencia de esas personas que se han inscrito. ¿Cómo se hace este proceso? Con cruces de bases de datos de ADRE, SISBEN, Ley de Víctimas, Agustín Codazzi, Superintendencia de Natalía de los Registros. Si una de esas personas aplica para una de estas plataformas, pues se mantiene su inscripción. De lo contrario, puede ser excluida o revocada su inscripción y se lo regresa al municipio donde venía antes inscrito o venía votando. ¿Y esa acción de cruce de bases de datos, no se podría hacer en el momento en que la persona se está inscribiendo en las registradurías municipales? Sí, lo puede hacer de oficio el Consejo Nacional Electoral. La Registraduría de Sandoná ha venido juiciosa y diligentemente trabajando de la mano con la personería municipal, tendiente a hacer un seguimiento. Y mire que el número de inscritos en Sandoná no alcanza a generar, digamos, dada la población, no alcanza a generar alertas, digamos, como se denomina. Pero, sin embargo, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano puede acercarse a la registraduría y verificar qué personas se han inscrito y, desde luego, solicitar la intervención del Consejo Nacional Electoral para establecer la residencia. En su disertación usted habló del rol que cumplen los jurados de votación. Conocíamos con antelación, por ejemplo, en una mesa hay seis jurados, tres iban por la mañana, tres por la tarde. Pero ahora dice que lo novedoso es que todos los seis jurados tienen que estar durante toda la jornada. Los seis jurados de votación tienen una responsabilidad solidaria y subsidiaria durante todo el día. O sea, no puede uno asumir una responsabilidad por parte de la jornada. Yo trabajo en la mañana y me responsabilizo en la mañana, o en la tarde y me responsabilizo en la tarde. No, todos responden por todo el proceso electoral. Y mire cómo hemos podido darnos cuenta en el ejercicio que se hizo, que todos los jurados tienen una actividad, una función propia. El uno recibe la cédula, lo identifica, lo resalta en el censo. El otro registra los nombres, apellidos, le hace firmar y le toma la huella. El otro le entrega la tarjeta de alcalde y gobernador que se convierte en voto. Lo mismo el otro jurado entrega asamblea y consejo que también se convierten en voto. El quinto le certifica la votación y el sexto vigila que la persona cumpla en forma cabal, siguiendo los lineamientos, de ir al cubículo y regresar con los votos y los deposita en la UNED. Ellos seis pueden, después de las cuatro de la tarde, como un verdadero equipo de trabajo, facilitar de una forma organizada el escrutinio de la mesa para clasificar los votos por los candidatos, los votos nulos, los no marcados. Entonces es un trabajo de equipo que corresponde y compromete a todos. Los jurados de votación son los fedatarios de la democracia en cada mes, sobre ellos. Y para ellos desde ya hacemos la invitación, para que en el momento de ser designados, de parte nuestra les vamos a brindar una información pedagógica, en la cual les expliquemos el paso a paso de la importante labor. ¿Y qué le vamos a pedir a los candidatos y candidatas a la alcaldía? Que nos apoyen con listas de testigos electorales, uno por mesa y de escrutinio, para que también se los preparemos, porque ellos también van a ser los veedores realmente de la transparencia del proceso electoral en cada mesa. Señor delegado, precisamente sobre testigos electorales conocemos ese rol que cumplen durante la jornada electoral. Creo que lo novedoso, o yo no sé si ya estaba establecido, los testigos de escrutinio, para que nos amplíe un poquito más esta información. El testigo de mesa es un ciudadano que tiene que tener una característica de ser ciudadano de reconocimiento de la vida. ¿Qué recomendación respetuosa hacemos a los testigos de escrutinio? Como allá se van a entender ante jueces de la República o funcionarios de la rama judicial, y deben presentar y sustentar por escrito alguna reclamación, pues lo más recomendable es que sean egresados de derecho, o que ustedes conozcan algo con respecto a la escrutinio. Nosotros se los preparamos, y abogados, titulados, quienes pueden hacer una representación idónea de cada campaña, de cada candidato en los escrutinios municipales, y actuar en derecho como corresponde, para que sepan de qué reclamar, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo. Entonces, esa es la invitación que hacemos, para que genere esto tranquilidad. Estamos, por parte de la institución, dando todas las garantías y toda la información que debe tener unas elecciones. ¿Va a recorrer todos los 64 municipios del departamento? Ya llevamos un buen número, ya creo que estamos pasando del 55 o 60% de municipios, y aspiro a cumplir el recorrido de los 64 municipios con nuestra ciudad capital, y si es necesario volver en alguno de ellos, lo haremos. Le agradecemos. Y le deseamos una feliz estadía aquí en el municipio de Saldona. Muy amable a usted, muchas gracias, en esta ciudad, tierra y calor, como se denomina, muy complacido de haber estado compartido con un auditorio, en el cual me motiva mucho ver muchos estudiantes que estuvieron presentes, porque esas son las generaciones, no de mañana, son las generaciones de hoy. Muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.